¡Frenadeso Noticias! ¡Solveridad! ¡Solveridad con el compañero Lina Celula Gasilva! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Abajo! 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 ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad para el compañero Lina Celula Gasilva! ¡Libertad! ¡Libertad! En este momento estamos en una actividad de solidaridad con el pueblo de Brasil, con el Partido de los Trabajadores, con el compañero Luis Ignacio Lula da Silva y con las organizaciones populares del pueblo de Brasil. Estamos mandando un mensaje claro al gobierno de Michel Temer y sus lacayos en complot con el imperio norteamericano. Estamos exigiendo la liberación inmediata del compañero Luis Ignacio Lula da Silva, un hombre que trajo dignidad al pueblo de Brasil, un hombre que cuando estuvo en el gobierno estuvo al lado de los más necesitados y producto de eso hoy lo tiene encarcelado a través de estos procesos amañados. Un compañero que no se le ha podido comprobar nada en el proceso que se le lleva. Obviamente un proceso donde hay complot no solo de la oligarquía brasileña sino del imperio norteamericano. Obviamente para tratar de descalificarlo para correr en las elecciones de Brasil. El hombre del presidente, el hombre honesto de Brasil que tiene más popularidad en este momento. Si las elecciones en Brasil son hoy, el compañero Lula da Silva es presidente nuevamente de la República Federativa del Brasil. Y por eso es nuestra, toda nuestra solidaridad con el pueblo de Brasil, con las organizaciones sociales, con el Partido de los Trabajadores y nuestro respaldo total al compañero Luis Ignacio Lula da Silva que está encarcelado producto de esta maniobra que utiliza la oligarquía criolla y además el imperio norteamericano. ¡Lula! ¡Libertad para Lula! ¡Libertad para Lula! ¡Libertad para Lula! De igual manera, en nuestro recorrido, pasamos a la Cámara Panameña de la Construcción, le hemos mandado un mensaje claro. La Cámara Panameña de la Construcción tiene que pactar la convención colectiva con Zuntra. Desde el 72 estamos pactando convenios colectivos, tenemos una relación histórica con la Cámara Panameña de la Construcción y esta convención colectiva no puede ser la excepción. Estamos exigiendo salario de mega obra, estamos exigiendo aumento de salario, estamos exigiendo que los impuestos de los trabajadores sean los correctos, que no se les cuente en exceso a los trabajadores. Entonces, la Cámara Panameña de la Construcción no puede tener esta actitud mezquina, no querer darle salario a los trabajadores. Las ganancias que tienen los empresarios son ganancias sumamente exorbitantes versus los salarios nuestros. La industria de la construcción es una industria que se mantiene estable, es una industria de las que más aporta el Producto Interno Bruto. Eso es importante que el pueblo panameño lo sepa. Nuestra propuesta en materia de salario está sustentada, los números nuestros están sustentados. O sea, nuestra propuesta es una propuesta seria y la Cámara Panameña de la Construcción tiene que ser seria también y poder que permita que nos acerquemos podemos pactar la convención colectiva. Es no pactar la convención colectiva, que es nuestro objetivo central, el miércoles 18 de este mes a las 7 de la mañana hay una huelga nacional. ¡Huelga nacional! ¡Huelga nacional! ¡Huelga nacional! ¡Huelga nacional! ¡Huelga nacional! ¡Huelga nacional! Frenadeso, noticias.